Hola, soy Jeremia Israel y le quiero dar un gran saludo a la PDI en sus 80 años. También mucho cariño a los más de 11.000 detectives que son parte de la institución. Quiero agradecer también por el apoyo que me dieron en el Dacar 2013 y espero me puedan acompañar al Dacar 2014. ¡Gracias!